Vito, te vi comentando en un post a mi hermana y mi artista Karen Yapor. ¿Cómo? A mi amiga y hermana Karen Yapor, señores. ¡Resulta! ¡Pasa, costete! ¡Viene a hacer! Y haga ese. Que nuestra amiga y hermana Yapor le manda un mensaje a Magaly Febles. A la dueña de mi república. A la dueña de mi república. A la que mardició hace algunos años. Mardició, more. Mardició. No, niña, tú estás fuerte. Mardició. Ay, no entienden los piques. Ay, que en Colombia se dice así. En Colombia se dice así, vale, tranquila. El mardicismo. Pues resulta, mi amor, que mi amiga Yapor sube un video de cuando yo la mandé a ella. Que fui la persona que la mandó a Sábado Gigante. Y ella le dice a Magaly Febles, dime. Ya, no se dice Sábado Gigante. Se dice Sábado Gigante Internacional. Continúa. Y nuestra amiga y hermana Yapor sube el video y le dice, atención Magaly Febles, ya que ahora se puede ir a el mismo universo con hijos, con tatuajes, con edad, mi amor, ya avanzada. Mándame a mí para yo traer esta corona. Pon el video desde el principio. ¿Cómo que se llama el que sale al principio? Javier. Javier. Ese es el que al final le decía, este carro puede ser tuyo, nuevo de paquete, aquí en su programa, Sábado Gigante Internacional. Mira, Karen. Dale. Fija. Ahora, mira, esta tipa tiene una pasarela. Dale. Qué hermosísima. Mira, y eso, vuelve y te repito, fue la primera vez, mi amor, que ella fue al programa, porque después de ahí, el programa la solicitó cuatro veces más. ¿Por qué? Cuando ellos estaban los dueños de decirlo. Claro que sí, mi vida. A Karen le gusta prenderla a Magali, ¿eh? Porque la mamá que Karen le dio a la Magali, ¿dónde fue? Ustedes compartieron en el mismo Mi República, ¿2011? ¿2012? ¿2012? Correcto. Para eso es que ustedes fueran foca de ese día, de ese concurso. No, llamaron a Karen para salir después a mí. Ok. ¿Pues significa, mi amor, que si Japón... ¿Significa que si Japón puede ir a un concurso así como el Mijo Universo? ¿Tú puedes ir, more? Porque tú tienes el cuerpazo, tienes hijo, está bellísima y eres inteligente. Eso fue hace nueve años, mi amor. ¿Qué pasó? Y tengo tatuajes. Pero si puedes, si puedes. Ah, no, tú tienes buen cuerpo, mi hija, sí. Ok. Entonces, este video va acompañado de un mensaje. Sí, more. Ok, full. ¿Qué decía el mensaje, por favor? De mi amiga y mi hermana, Karen Japón. Escuché que se puede ir a mi universo, casada y con mis hijos. ¡Juisi! ¿Quién es Maga? Magali. Ok. Mi amiga, mi hermana, ¿cómo lo hacemos? ¿Me envías directo? ¿Directo? Me envías directo, vamos a ver mi república otra vez, como requisito. ¿A qué hora nos tomamos ese cafecito mañana, tipo 9 a.m.? Te tiro por WhatsApp, amiga. ¿Ah? Joni, otra ya le pone tan espectacular. Tiene la combinación perfecta. Hermosa, escultural y cómica. Y mira, la pitoniza que también está verificada. Dice, yo te apoyo, mi vida. Ah, ahora la apoyas. Pero la semana que pasaba te estaba burlando de sus invitados. More, pero mira cómo Joni está ahí apoyándola también. Y le acaba bastante. Jochi Jochi está vivo, mira. Hey, recuerdo ese día. Ajá. Jochi Jochi trabajaba en Sábado Gigante. En Sábado Gigante Internacional. ¿Cómo también fuiste allá? ¿A dónde, More? A Internacionalmente. More, mi vida. Yo vi videos. More, mi vida, mira. Él ha llevado, no solamente a Karen. Te voy a educar, mi vida, porque en Colombia tú estabas presa en el estilo. No, tirando fuego. Tirando fuego, ¿verdad? Tú trabajabas en un cabareo ya también. En lo que tú es que cantabas, tú tirabas fuego. Mira, mi vida. Karen Yapor y muchas de las jóvenes de República Dominicana, yo era la persona que la llevaba y la mandaba a Sábado Gigante. Charmín Díaz. Charmín Díaz. No, mi amor, Maipiolar no. Porque a tu hermana yo no la llevé porque era muy vieja. Ok, Charmín Díaz. Charmín Díaz. La condesa. No, la condesa no. Mira, ¿y de dónde ella saca esa información de que tú eres Maipiolo? More, ¿por qué te estoy hablando? Me imagino ella. Porque tú se lo dijiste. Ella y la deltalentada de la hermana, allá mirando el paisaje, hermano de Concentre, hablando disparate. Desde el piso 16. Oye, conseguí una fotografía de Karen. Hubiese querido tener más tiempo para buscarle Sábado Gigante con unas pelotas. ¿Te acuerdas? Yo tengo el video ahí, More, si me lo hubieras pedido. Mi amor, pero, ajá, recuerda que... Si me lo hubieras pedido, More. Conseguí fotos de la boda, entonces ella dijo, ya pueden enviar mujeres casadas. Siguiente fotografía, por favor. Ya pueden mandar mujeres con hijos. Con hijos. Ahí ella tenía tres meses de parida. Ahora con el retoño en los brazos. La bendición, la bendición. Y ella fue... Y Magali quedó así. Por Dios, señores, no. Magali quedó así. Magali está acá, va. Con tu cabuela. Y esa foto de vieja estaba acá. Y si tú supieras, mi amor, si tú supieras que personal no se ve así. Claro. Magali está muy bien, More. Mire, coño, si yo veo personal siempre. Ese Yamile Bardem, mirala ahí, More. Ok, mira. Quise tener más tiempo para buscar fotos de Karen en el Miss República y no las encontré. Esa fue una participación en el Miss Turismo. ¿Ese no es el Miss Hawaian Tropics? El Miss Hawaian Tropics y Miss Turismo. Ah, sí, ahí fue que Karen fue como después de... Karen tiene el trofeo en las manos antes del Miss República. La rubia no sé quién es. La del medio es Sarosh. Sarosh Beltín que ganó y Yamile Bardem que quedó primera finalista. Mira cómo todas odian a Ayapur. Ok, ¿dónde está Ayapur allá? Es la segunda, de derecha a izquierda. Y Yamile Bardem, mírala aquí, en el medio de la... De amarillo, aquí, mira, mi amor. ¿Y dónde está Sarosh ahí? Sarosh. Al lado de Karen, allá. Al lado de Karen. ¿Y cuál es Miss Amistad? Siempre le dan Miss Amistad a la que nunca llega a nada. Tú, amor, ¿eh? Ahí vemos a Karen más de cerca. Mira, Karen con el pelo negro, no suelo reconocerla. Pero siempre bella y sin una sola cirugía. ¿Quién? Pero creo que ya nuestra amiga y hermana, Karen Yapur, no tiene la edad para ir a Miss Universo, aunque se acepten mujeres con hijos y con tatuajes con hijos. ¿Cuánto años están los 28? No, 30. No, 28. 28. 28. Y Karen tiene 29. No, pero tú sabes que aquí, tú falsificas una tarde de nacimiento. Aquí se puede. No, a las más ganas me tengo un problema, mi amor. No, eso se puede aquí. No, ya estás harto de hacerlo. ¿Debe que te hace el problema? No, no. La pituita también. Ay, señor, sinceramente, ¿será que me dan algo en la bebida, en el café? Yo sé que mando una pausa para hablar contigo porque te vas a meter en un problema.